La ansiedad no es peligrosa, solo es incómoda. Ya he sobrevivido antes a sentimientos y sensaciones parecidos. Puedo estar sintiendo ansiedad y seguir funcionando de forma eficiente. Puedo seguir enfocándome en la actividad que estoy haciendo. Soy capaz de activar mi respuesta de relajación. Tomo tres o cuatro respiraciones profundas y redirijo voluntariamente mi atención a algo distinto. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Los pensamientos que me asustan sobre mis síntomas son una mentira. La ansiedad solamente es molesta y nada más. Uso mi lista de habilidades para responder a lo que me está pasando. No necesito pelear con lo que estoy sintiendo. Aunque es incómodo, solo es adrenalina y va a pasar. Reviso mi respiración. Ahora me enfoco y describo lo que está pasando a mi alrededor. Me doy permiso de sentir. Respiro y descanso. Los síntomas que estoy experimentando solamente son un tipo de respuesta condicionada. Van a disminuir y cada vez los sentiré menos. Lo que estoy sintiendo es solo un recordatorio de que debo usar mis habilidades para responder a los síntomas de ansiedad. Estos síntomas están ocurriendo porque soy como el perro de Pavlov, pero en lugar de salivar, siento ansiedad cuando suenan ciertas campanas. Esta respuesta condicionada es normal y es temporal. Lo que estoy sintiendo es solo una sensación incómoda en mi cuerpo. No es peligrosa. No me detiene. Puedo continuar funcionando aunque no me guste lo que estoy sintiendo. Estos sentimientos de ansiedad son solo patrones de viejos hábitos. Los conozco bien y los he experimentado por tanto tiempo que no hay motivo para sorprenderme cuando ocurren alguna vez. Eventualmente van a desaparecer. Ahora tomo un par de respiraciones profundas y me enfoco en lo que estoy haciendo aquí y ahora. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Esto no es una prueba. Es una oportunidad de practicar mis herramientas y conocimientos. Puedo hacer esto. Lo estoy haciendo justo ahora. Puedo sentir un poco de ansiedad y seguir funcionando bien. No tengo que hacer esto a la perfección. Me relajo y me permito ser humano. Mi cuerpo puede estar reaccionando intensamente ahora, pero no importa. Es solo un patrón de mis viejos hábitos que pasarán pronto. Esto no es una emergencia ni una prueba. Atiendo una cosa a la vez. No tengo prisa. Esto va a pasar pronto. Mantengo mi enfoque en el momento presente y me permito sentir lo que estoy sintiendo. Siempre tengo opciones. Soy libre de ir y venir conforme me acomode. No me hablo de forma negativa. Mantengo mi enfoque en pensamientos positivos, racionales y realistas. Ahora tomo un par de respiraciones profundas y continúo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Esto solo va a tomar un poco de tiempo. Pronto habrá pasado y me sentiré muy bien conmigo. No importa lo que otros piensen. Mantengo mi enfoque en lo que tengo que hacer. Me relajo y voy despacio, con calma. No hay necesidad de presionarme en este momento. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo y al exhalar me relajo. Última vez. Inhalo lo más profundo posible. Retengo el aire cuatro segundos y al terminar de contar, exhalo con fuerza relajando todo mi cuerpo y mi mente.